En un rincón apartado de la costa colombiana, donde las oportunidades son escasas, nace una pasión que va contra la corriente. Esta es la historia de un joven compositor, que sin importar las pocas oportunidades, lucha por llevar sus canciones al oído de muchas personas. Hola, soy Brelin España, del municipio de Sicuco, estudiante de licenciatura en música. Cuando se inicia en cualquier carrera artística, siempre vamos a tener referentes o personas que nos inspiran. Siempre tengo un referente y es Ricardo Arjona. Raro, por cierto, que yo canto vallenato, pero creo que me gusta el estilo que él tiene. Él le canta a lo que sea y de una forma diferente. Y aparte de eso, porque es algo así como romántico. Yo me identifico mucho por cantar romántico. Bueno, fíjate que en el vallenato, por lo menos calé, era así como bastante romántico. ¿Cómo me inspiro yo? Bueno, yo siempre tengo que sentir algo. Así sabes, bueno, antes sentía una cosquillita. No le canto a cualquier cosa. Siempre trato de cantarle a alguien. Es mi forma de componer. Los demás tendrán su forma, pero esa es la mía. Le he compuesto más que todas las cosas que me pasan. Hay canciones que hablan parte de mí y parte de otros compañeros que me cuentan. Y me pasó esto. Y yo trato como de unir esas dos partes. Obviamente con la misma temática, entonces así compongo. Si tú me pediste que te olvidara, que ni siquiera volviera a buscarte. Ha compartido cosas con alguien que estando conmigo juraste guardarme. Yo soy testigo y tú una cobarde, que en vez de darme celo me obligas a odiarte. Fue un buen partido y aquí el desempate. Recibe tu olvido, ya puedes marcharte. Por lo general la falta de recursos económicos se convierte en un obstáculo que debemos pasar. Pero parece que entre menos oportunidades tengamos, más pasión tenemos por lo que hacemos. ¿Qué es lo más difícil de pronto en la música sobresalir? Yo creo que lo más difícil es que uno no empiece. O sea, si te quedas en el mismo lugar, vas a novar. O sea, no saldrás de ahí nunca, estás estancado. Otra cosa, la plata. A veces queremos muchas cosas, como que comprarnos un instrumento y a tal parte vestirnos. Porque vestirse bien también importa. Entonces a veces uno no tiene como que esas posibilidades. Y tampoco un patrocinio que diga, hey, cuenta con esto, si necesitas esto. Entonces digamos que es una de las cosas necesarias y difíciles de que alguien te lo brinde. Las ganas de salir adelante se le nota en cómo habla de la música, en la pasión que pone al cantar y en cómo cuenta los sueños que tiene para su vida. Bueno, ¿cómo me veo viva futuro? Obviamente tengo mis sueños en la música. Obviamente, compositor, me gustaría que obviamente mis canciones estén sonando en todas las plataformas. Te aspiro que en unos años esté grabado como profesor. Bueno, fíjate que la música es algo espectacular, que yo lo amo. Pero también me ha dado como que la oportunidad de haber conocido personas que yo nunca imaginé que iba a conocer. He tocado en grupos en Barranquilla y yo digo, ay, Dios mío, esto es chévere. O sea, como a través de la música he tenido esas oportunidades. También viajé, viajé a Perú. He ido a otras ciudades también. Digamos que ese es uno de los logros a corto plazo. Quiero grabar, obviamente. Aunque obvio, yo me veo más como músico y como compositor. Ese es otro punto que quiero que la gente conozca. Yo canto para mí, para componer y porque me gusta. Pero si en algún momento está la posibilidad de que yo pueda grabar, no tengo duda de que sí lo voy a hacer. Y bueno, eso es todo por hoy. Esa es la entrevista que quería mostrarle. El talento de esta persona que quería mostrarle. Si no es más, nos vemos en un próximo video. Chao. Yo también canto para desorden. Dice. Ay, dijiste en la indirecta que tú y yo muy bien sabemos. Ese besito media luna no es normal. Esa chispita que tenemos cuando hablamos. La intención de saber lo que va a pasar. Y eso que no hablamos desde hace mucho tiempo. Tiempo, tiempo del presente que debemos retomar. Y a pesar de tantas cosas y digo lo que siento. Siento que sienten lo mismo y no lo puedes evitar. Y que me gustes tú y que te gusto yo. Así son las cosas, nadie lo planeó. Y que me gustes tú y tú. Me encanta esta locura. Tú y mía.